Acompaña vía Zoom Roger Selly, él es coordinador del Observatorio Legislativo, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días, señor Selly, bienvenido. Buenos días y muchísimas... ¿Me escucha, señor Selly? Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Muy bien. A propósito de lo que pasó el fin de semana, estas largas horas en el que el Pleno de la Asamblea Nacional pues aprobó el informe sobre el caso Encuentro, en el que el documento sugiere iniciar un juicio político contra el presidente de la República. Vamos a analizar con usted algunos escenarios. Si bien es cierto, este informe ya fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, si la acusación constitucional contra el presidente Lazo se basa en este informe, ¿qué posibilidades habrían o existe que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable? Bueno, en primer lugar, tenemos que tratar de ordenar, como usted dice, los escenarios, ¿no? Porque hay mucho en juego y hay ahora actores nuevos como la Corte Constitucional que deberán tener alguna posición al respecto de este intento de juicio político. En primer lugar, hay que decir que el presidente Guillermo Lazo se enfrenta a varias trincheras, entre ellas la Asamblea Nacional, los movimientos sociales que están solicitando mejores políticas de seguridad, de salud, de educación, de empleo. El sector justicia también está involucrado en todo este proceso, digamos, que se ha impulsado en contra del presidente Guillermo Lazo. Entiéndase por el tema de la investigación sobre supuestos vínculos con la mafia japonesa, el financiamiento ilícito de las campañas políticas también se está incorporando en este debate nacional. Y hay que pensar el escenario primero. Vamos de nuevo. Primero, hay que presentar un pedido de juicio político. Si bien es cierto, este informe sirve como medida para verificar cómo están las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional, también este informe serviría como sustento de alguna manera para esta solicitud de juicio político, aunque el informe nos vincula. Es importante señalar que los ecuatorianos posiblemente no podamos conocer qué va a contener esta solicitud de juicio político que deberá ser presentado ante el presidente de la Asamblea Nacional, porque a pesar de que la normativa legal es clara, estas solicitudes de juicio político no son transparentes. Luego de eso, pues, está la calificación del CAL. Podemos, digamos, conjecturar que va a haber una aprobación de esta solicitud. Y luego, ahora sí, el actor clave, que es la Corte Constitucional. Ahí la Corte Constitucional tiene un trabajo que está normado, una sentencia, recordemos la solicitud de juicio político en contra, el vicepresidente Jorge Glass, que tuvo un dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional, la cual determinó que para estos casos es necesario que la Corte revise que si haya presentado esta solicitud de conformidad con la Constitución. Es decir, si es que cuenta, por ejemplo, con el número de firmas necesarias. También, en segundo lugar, la Corte va a revisar si la solicitud singulariza la infracción que se le imputa. Y aquí, pues, ya tenemos algunos debates al respecto de que no es clara la infracción que se imputa del presidente de la República. Estamos hablando de al menos tres o cuatro infracciones. El delito de omisión que resultó en confusión y que es una conducta penalmente tipificada, pero que también está acompañada de otras, como el delito en contra de la seguridad del Estado, que se está enmarcando en este supuesto delito de traición a la patria, que también está publicada en el COVID-19, en el 353. Y también se ha mencionado un tema de peculado, ¿no? El asambleista Salvador Pichka ha mencionado que también se podría configurar como peculado. Entonces, el tema de singularización, claro que sí, lo tendrá que determinar la Corte Constitucional. Y también si la tipificación jurídica que se hace en la solicitud se ajusta, y esto es lo más importante, a las infracciones previstas como causales en el juicio político. Es decir, si es la omisión del presidente o la supuesta omisión, si es que el tema de peculado y el tema de traición a la patria encajan en las tres causales del juicio político, pues posiblemente hay un dictamen favorable. Pero sin analizar, digamos, o hilar muy fino, si nosotros leemos las causales de juicio político, que son PES, delitos en contra de la seguridad del Estado, delitos de cohecho, confusión, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidios, tortura, desaparición, forza de personas y demás, es un poco complejo enmarcar, pues, estas motivaciones que tienen los legisladores al respecto de las causales. Finalmente, la Corte, como máximo órgano de interpretación constitucional, deberá determinar qué es lo que prosigue. Muchos dicen que solo son verificaciones de forma, pero hemos visto en las últimas sentencias de la Corte Constitucional que también revisan fondo, ¿no?, en un sentido de responsabilidad con la democracia ecuatoriana. Señor Sely, ahora, si la Corte Constitucional, barajando otros escenarios, si la Corte, pues, en este caso, no dicta un informe favorable, un dictamen favorable en cuanto a este informe, ¿qué va a pasar con la Asamblea? La Asamblea Nacional va a tener que respetar, en todo caso, lo decidido dentro de este proceso democrático y constitucional. ¿Tendrán que hacerlo? Políticamente, tiene que hacerlo. La Asamblea Nacional está supeditada a las decisiones constitucionales. La Carta Magna está por encima de, digamos, cualquier decisión política o de otra índole. Y políticamente hemos visto que el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, Virginia Sáquizela, ha acatado las decisiones constitucionales que ha emitido la Corte Constitucional, más no las decisiones jurisdiccionales, como todos conocemos, las famosas sentencias y abusos a las acciones de protección. Recordemos el caso del juez Lindau, pues, eso no fue, digamos, acatado al 100% por la Asamblea Nacional por haber vicios, ¿no?, en la seguridad jurídica de esas decisiones. No obstante, las decisiones de la Corte Constitucional han sido respetadas de lo que se ha visto en su mayoría. En ese sentido, la Asamblea Nacional, pues, estaría agotando un segundo intento de, constitucionalmente, eso sí hay que aclararlo, sacar al presidente de la República del Poder. Y en ese caso, pues, estaríamos ya entrando al tercer año de la Corte Constitucional del Aso, en donde se van agotando estos mecanismos. Digamos que el cuarto año que tendría el presidente en su periodo ordinario, pues, estaría asegurado porque ya no se podrían activar estos mecanismos. Estamos frente a un tema más político que jurídico, diría yo, pero que tiene un resguardo constitucional y en este caso, pues, estamos a la espera de que la Corte Constitucional emita una sentencia apegada a derecho. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, Roger. Le saluda Javier Méndez, desde UCSG Noticias. ¿Qué te gusta? En los siguientes días, el debate en este país va a ser sobre cómo se puede sustentar este informe que llegará a la Corte Constitucional, tal como lo estamos mencionando. Ahora, ¿el presidente Guillermo Lazo debe o puede intervenir para oponerse a esta acusación y así buscar que la Corte dictamine la inadmisibilidad del juicio y el tema quedar ahí? ¿Es posible esto, Roger? No, prácticamente el presidente Guillermo Lazo, hasta el paso en el que la Corte Constitucional conoce este pedido, entonces no puede hacer mayor cosa. La única facultad que tiene el presidente de la República es, pues, la famosa disolución de la Asamblea o la muerte cruzada. Pero eso, lógicamente, y teniendo en cuenta la estrategia política que ha tenido el presidente en los últimos meses al respecto de este fantasma de la destitución, pues, es esperar hasta el último momento, ¿no? Porque, como todos conocemos, el presidente de la República puede activar este mecanismo de disolución de la Asamblea en un minuto, si es que se enmarca en las causales que no requieren un dictamen de la Corte Constitucional, porque también la Corte Constitucional dictamina para una causal el tema de la muerte cruzada, ¿no? Entonces, pues, no, el presidente, digamos, está atado jurídicamente, pero no políticamente. Políticamente, como hemos visto, ha hecho cambios a la estrategia de gobernabilidad al respecto de otras funciones del Estado, como la Asamblea Nacional o como los movimientos sociales, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, podría, digamos, acercar lo que sea posible para, pues, disminuir un poco la fuerza que está tomando este pedo de juicio político. Pero, insisto, jurídicamente, difícilmente se puede lograr detener este proceso. ¿Podríamos decir, en todo caso, entonces, que el presidente de la Asamblea, está pecando de exceso de confianza al creer que este informe es un mamotreto, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, y que no puede llegar a convertirse esto en una acusación constitucional? Sí, de ninguna manera que el informe no sea vinculante o, pues, haya sido calificado de esta forma negativa, quiere decir que el proceso no está en marcha. De hecho, la bancada de UNES ya ha oficializado, o ha dicho, que va a presentar con las firmas de respaldo de los legisladores de UNES y otros aliados esta solicitud constitucional, legal y debidamente fundamentada de juicio político. Una solicitud de juicio político es seria, es importante señalar eso, y el presidente de la República y sus ministros deberán retomarlo con un esetezón y, pues, tratar de, diría yo, revisar la fundamentación legal de esta solicitud para tener en cuenta, pues, si es que se está pegando a lo que establece la Constitución y la ley, ¿no? Luego de esto, pues, la Corte tendrá que decidir finalmente si es que esto se admite o no, y luego, pues, la voluntad política de la Asamblea, si es que esto sucede así, pues, deberá tramitar esta solicitud. Y ahí es importante señalar que estamos frente a un proceso que es relativamente complejo y que implica tiempo y también decisión política, puesto que más o menos 30 días duraría este proceso en donde se presentan pruebas, se hacen descargos, en donde se escuchará también al presidente de la República si así amerita, y, pues, deberá pasar por algunos filtros. Varios de los filtros, es importante señalarlo, no cuentan con plazos determinados. Y eso, pues, podría dilatar un poco más el proceso y también el cauce de este asunto. Quisiera que haya perdido fuerza en algunos de estos filtros, como lo mencioné. Ahí, pues, estará la estrategia de gobierno para ver cómo pueden proceder con este... Roger, desde su análisis, estos 104 votos a favor que se dio el pasado fin de semana de la Asamblea para un juicio político, ¿podría reducirse luego, tomando en cuenta, pues, sobre todo la situación coyuntural y lo volátil, lo inconstante que se presentan estos juicios políticos? Sí, por supuesto que sí. Estos 104 votos, diríamos, todos, creo yo, que no son una garantía para que haya los 92 votos necesarios para destituir al presidente de la República. Esto lo podemos ver en leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional, en donde un día tenemos 70 votos, otro día 130 votos, otro día 80 votos. Estoy hablando de mayorías móviles. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no cuenta con un mecanismo legal o un mecanismo de política pública que desincentive que existan legisladores independientes. Y hoy en día estoy hablando de que la Asamblea Nacional tiene más de 20 legisladores independientes. Si nosotros hacemos las cuentas, quizá estos 20 legisladores independientes o puedan sumarse a el pedido de destitución del presidente o puedan restarle votos de esa mayoría que vimos este sábado y el domingo. Esa mayoría que se conformó y que parece mostrar que hay una voluntad política. Esto ha sucedido en otras ocasiones. Roger, una última pregunta. La muerte cruzada es una carta a día de hoy para Guillermo Lazo. Hoy en día, según varios analistas, la muerte cruzada no sería la mejor salida para el presidente de la República, puesto que la consulta popular y las elecciones seccionales que acabamos de vivir demuestran que no goza de popularidad, que no tiene una organización política fuerte que le permita generar un apoyo como el que hubo en las elecciones presidenciales. Y con eso no sería una carta. Pero sería la última carta, la última opción, en el caso de que el juicio político llegue al pleno de la Asamblea Nacional en aproximadamente un mes y ahí sí tendría que activarlo para poder quedarse en el cargo por unos meses más, tratar de gestionar de mejor manera su política gubernamental y quizá lanzarse a la reelección, si es que así lo amerita. Bien, Roger. Muchísimas gracias. Actualmente está todo por verse y la Corte Constitucional tendrá la palabra clave en este proceso. Tendrá la palabra clave la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Roger. Un saludo desde UCSG Noticias. Un saludo y muchas gracias por su invitación. Un abrazo.